Después de varios meses de preparación, animados por su párroco, el padre Amando Castro Chiquito, con mucha alegría la parroquia de Santiago Acatlán recibió la visita de su excelencia Monseñor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, esto en el marco de su fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol. Con una emotiva bienvenida que encabezó un grupo de peregrinos de diferentes comunidades de Tepeaca como San Nicolás Tulentino, Huellapan y Gorospe, además de los diversos grupos de apostolado y las familias originarias de esta comunidad de Acatlán, quienes adornaron coloridamente y sobre todo prepararon el corazón para esta visita de esperanza. Al llegar al templo, el vicario episcopal de la zona centro, el padre Hugo Reyes, pronunció unas palabras de bienvenida al nuncio a nombre de esta porción de la iglesia en Puebla. Le extendemos nuestra más cordial bienvenida a nuestra amada arquidiócesis de Puebla, quien esta venerable parroquia de Santiago Apóstol Acatlán, gente de cultura, arte, música, artesanía. Posteriormente, algunas autoridades civiles también acompañaron a su excelencia, como lo fue el gobernador constitucional de Puebla, el licenciado Sergio Salomón Céspedes, quienes realizaron la develación de la placa conmemorativa de esta fecha importante para la parroquia. Las y los poblanos reconocemos en usted el cometido de hacer converger nuestros pueblos en una voluntad de dinámica concordia, pero especialmente en la búsqueda de bienestar, de paz y de armonía. El momento culmine tuvo lugar en la celebración eucarística, que estuvo presidida por el representante del Papa en México, y contó con la concelebración de Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, arzobispo de Puebla, Monseñor Gonzalo Alonso Calzada, obispo de Tehuacán, y Monseñor Tomás López Durán, Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo, obispos auxiliares de Puebla, así como de un nutrido grupo de sacerdotes. Cabe señalar que durante la celebración, 125 niños recibieron el sacramento de la confirmación y primera comunión. A todos ustedes, un saludo particular, la bendición de nuestro Santo Padre, del Obispo de Roma, el Papa Francisco. Papa Francisco, cada vez que me recibe, gentilmente me pide también de ofrecer, de hacer llegar su abrazo, a todos los mexicanos, en modo particular, obviamente, a los fieles católicos. Al finalizar, el Padre Amando pronunció unas palabras de agradecimiento a Monseñor Joseph Spiteri, puesto que su visita sin duda traerá muchos frutos a esta comunidad. La salvación hoy ha decidido hospedarse en nuestra casa. Monseñor Joseph Spiteri, enséñenos a caminar sobre las aguas para no polarizarnos en el inmenso mar de las divisiones. No puedo callar el sentir de los míos ante su visita, pues esperábamos a un príncipe de la iglesia y nos encontramos con el siervo bueno y fiel que nos ha hecho sentir la presencia de Dios entre nosotros. Al poderlo tocar, caminar a su lado, verlo sonreír y entendiendo que el trabajo no ensucia, apretando cada mano que se extendía a su paso. Hoy nos ha dado ejemplo de humildad, bendiciendo a nuestras familias. Gracias por su visita, su presencia aquí como peregrino de la esperanza, hijo de una iglesia en salida. Es un nuevo amanecer.